qué tal mutantes e inhumanas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal si lo sé lo sé os he dicho durante todas estas semanas que vais a tener un vídeo por capítulo de eco y eso va a seguir así vale el que quiera verse un capítulo luego la explicación pues lo va a tener en el canal pero es que además os voy a regalar también no pues un vídeo donde os hablo de toda la serie vale para así si hay alguien que diga pues mira hoy es que no me voy a ver todos los vídeos tuyos para saber si lo voy a ver o no veo este vídeo y decido si la veo o no la veo vale o la has visto toda ya hay que saber mi opinión de toda de toda ella lógicamente este vídeo es con spoilers de acuerdo que me ha parecido eco pues eco me ha parecido regular vale regular tirando a mal vale y digo regular porque la serie en general no es ni buena ni mala es muy me yo creo que la mejor palabra para definir esta serie es olvidable vale la he podido ver la he podido ver he disfrutado cosas he visto cosas también chulas tal no he visto a wilson fish que ha habido momentos muy chulos otros que no tanto y ahora hablaré de ellos y hemos visto un poquito de dar débil en el primer capítulo no pasa algo si se hubiese cancelado esta serie no para nada de hecho la serie acaba y es que es el ejemplo de que es una serie que no ha sido nada importante para nadie en el primer capítulo pues tenemos es básicamente un resumen de la vida de eco donde hay mucho de ojo de halcón o sea es como un mar un legends pero espero un capítulo vale que bueno la verdad es un capítulo que si no has visto ojo de halcón la edición y cómo está hecho y tal me parece una locura o sea creo que que no está bien editada de repente hay un flashback ahora es el presente ahora otro flashback no sabes muy bien dónde estás bueno la verdad es que es un poquito lioso pero si has visto ojo de halcón no es lioso vale y es un primer capítulo bueno pues que es un primer capítulo origen porque las que ya vimos su origen mucho de ello en ojo de halcón y aquí pues tenemos eso sabemos que wilson fish pues es digamos su padrastro no a la fuerza un poco vemos que la entrena de tal forma pues para querer que se enfrente a dar débil no hay una pelea durante tres minutos y tal con dar débil qué bueno guay tener ese momentito pues oye gracias y la confirmación lo más importante de esta serie es que se ha confirmado defenders o sea que todo lo de netflix es canon o sea lo mejor si tú no has visto las series de netflix lo mejor de eco es que ahora puedes verte las otras porque son canon es decir van a aparecer estos personajes en el futuro es lo mejor de la serie para que te hagas una idea que quieres ver un wilson fish de puta madre vete a ver dar débil si no lo has visto vale porque es que es ya te digo es insulsa es una serie plana vale y el último capítulo tiene vamos para darle a la cresta de kevin feige sobre todo victoria alonso que creo que es este eco es la tumba de victoria alonso me da la sensación pero bueno vemos eso no en el primer capítulo segundo capítulo pues conocemos a los personajes de oklahoma no es de esta zona donde vive o vivía mejor dicho eco o maya no de tal vemos que de repente pues como que se le encienden las manos de vez en cuando está un poco en momentos de máximo peligro y esa fuerza ese poder raro que le sale de esas luces así en las manos no que es un poco puño de hierro por cierto es lo que conecta digamos con los flashbacks que vemos cada principio de capítulo por lo general los primeros capítulos tienen un flashback no con un antepasado suyo no de nativo americano y tal y bueno pues tiene esas raíces no poderosas que de alguna forma en cuando cuando ella está en problemas no pues de repente aparece pero ya no sabe muy bien qué es eso ha aparecido eso a la vez que ha ido a oklahoma vale antes no le pasaba en nueva york claro ojo de halcón acabó pues con el disparo a wilson fish ella piensa que está muerto pero efectivamente wilson fish no está muerto bueno la verdad o sea aunque no estoy contento con lo que ha pasado al final del capítulo del último capítulo que diga creo que bueno pues está bien o sea son fíes que hemos visto en netflix no hay ningún momento que haya dicho yo joder menuda mierda que han hecho aquí con él no la verdad es que mola durante toda la serie pero lo que pasa al final es un poco raro las escenas de acción no están mal ahora es que están bien hay un capítulo donde ella pues pelea y tiene coreografías muy chulas no creo que nos es el capítulo 3 que la verdad pues mola bastante no como se deshace de los matones de kimping y básicamente pues el malo digamos de la de la serie es kimping no que aparece en el pueblo aparece en la casa no donde vivía con su familia y eco se queda así como what que hace este señor aquí por cierto lo de eco explican por qué el nombre de eco ella no se llama eco ella se llama maya lópez pero acaba cogiendo el nombre de eco aunque no lo vamos a ver nunca más porque creo que eco no va a salir más es porque tiene los poderes de el eco del pasado y por eso se llama eco yo creo que básicamente la misma persona que eligió lo del nombre del niño sin amor tuvo la misma idea de hacer que eco pues ya está ecos del pasado no victoria alonso victoria alonso fue la que tuvo la idea wilson fish y el momento no a maya no entre sus matones y le mete unas lentillas no tecnológicas y tal para que no haya no haga falta pues hacer el lenguaje de signos sino que la tecnología como muy avanzada muy tony stark la sensación de que podría haber robado tecnología stark no de hecho los productores esto lo digo en los vídeos que vais a ver si queréis ver cada capítulo los productores comentaron que la torre la torre de los vengadores dentro de poco sabremos de quién es así que a lo mejor es una torre de fisca él quiere recuperar digamos a maya no porque bueno pues la ve como realmente la quiere realmente él tiene sentimientos y es que eso no es raro o sea que él tenga sentimientos y que tenga corazón y que y que se rompa de vez en cuando eso lo hemos visto en dar débil no es nerfear lo ni mucho menos le hace un ultimátum en plan oye me voy al hotel este fin de semana me vuelvo a nueva york así que si quieres venir y quieres controlar digamos mi imperio pues oye te puedes venir que esto el imperio y tal vamos está claro que king pink no le va a dar el imperio a su hija vale ni mucho menos o sea va a seguir siendo el jefazo pero tenerla controlada siempre viene bien a maya se le murió la madre no y la abuela digamos que pues tiene como visiones y tal también no y al final de la serie pues se descubre eso que ella pues lo que lo que tiene es un linaje brutal de mujeres mega poderosas vale donde pues por ejemplo su madre era curandera maya no quiere irse con king ping vale lo rechaza de hecho dos veces eso le cabrea un montón y lo que quiere hacer él es pues hacer una masacre digamos en su pueblo no hay una fiesta donde vemos pues un montón de trajes de indígena y tal no y bueno pues muy bonito pero ahora hablaré de un poquito el rollo documental que tiene esta serie eco ya con un traje super heroico que le hace la abuela vale que viene incluso el traje viene con flashback con la madre habla con la madre y tal de una forma así como muy random ok le explica lo mismo que la abuela en fin un poco raro la verdad que esto ya estamos en el último capítulo y el último capítulo bueno fisk había secuestrado a la amiga a la abuela no se había montado ahí un rollo en un granero de repente eco aparece no con la pistola y ve el rollo entonces claro tiene que soltar la pistola le pegan una paliza le pegan dos puñetazos tampoco te creas no los matones de king ping y king ping delante suyo no y ella se levanta y se confía en mí y de repente aparecen todas las antepasadas digamos de maya no y traspasan los poderes o no sé cómo lo hacen que la abuela y la amiga o la prima no sé la prima es pues también tiene los poderes vale y se deshacen de gente que es pues militar o sea no sé cómo lo han hecho pero haciendo nada tampoco mucho haciendo un poco así ya se las quita de encima eco pues le hace lo mismo a wilson fisk no se mete en su cabeza wilson viaja también al pasado mentalmente no donde el padre y la madre están discutiendo él está en la habitación no de cuando era niño pero él se resiste y eso creo que es lo que le salva de toda esta parafernalia final no él se resiste ella quiere digamos pues salvarle el corazón sanarle el corazón y él no y al final es tan poderoso que ostras no puede pero dice que me has hecho que me has hecho vámonos y cogen el coche y se piran y es como what 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 o sea otra historia más de marvel estudios de la saga del multiverso del villano hablando o de la forma en que sea no acaba su cometida vale ha pasado con un montón de personajes gore mandarín doctor otopus y caris bueno yo que sé un montón un montón dices tío en fin entiendo porque esta serie la han puesto en plan mira tú te la ves principio de año vale te la ves de golpe y olvidarla y es es olvidable es una serie olvidable es que además eco al final acaba y se queda allí sean se queda allí no no hay un futuro para él con ningún momento se queda con su familia comiendo y tal el mejor personaje para mí es el abuelo y el abuelo al final ni lo invitan a la comida está o sea todo mal muy parecido al final de si jules no en fin serie olvidable tiene momentos que están bien no de edición que bueno si tiene un ritmo un poco aburrido las cosas como son pero eso es bastante similar algunas series de netflix vale que bueno pues oye pasa es que claro está duran media hora las otras duran una hora donde normal que tenga ritmos más aburridos pero es que con media hora como puede ser aburrido si es un tema vale hablemos de la actriz vale la actriz no me parece buena actriz básicamente me parece que no transmite vale y no es porque sea porque sea sorda sino porque no es buena actriz macari transmite un montón más y hay un montón de casos no creo que no funciona o sea es es un casting que no funcionó en ojo de halcón no funcionó en su propia serie tampoco a nadie le importa nadie tal tampoco se entiende muy bien los poderes que tiene es curandera es es que es tiene fuerza sí bueno se han deshecho de esa gente pero tampoco es en plan kameame ni nada de eso es como raro ha quedado como bueno hay que acabar la serie tío vamos a acabar esta mierda que no sabemos muy bien cómo hacerlo no ya te digo maya tal las secundarios olvidadísimos todos salvo el abuelo que me cae muy bien es un actor que se ha visto mucho en otras películas y tal es un fish que tiene sus momentos chulos vale que recuerdan a dar débil no hay momentos de por ejemplo cuando se cargan a la intérprete no tal hay cosas muy chulas no al momento este que es el mejor momento de la serie cuando es la niña no que intenta ocupar un helado es de los helados le vacila un poco y keeping lo mata que lo hemos visto en el tráiler eso es lo mejor de la serie en cuanto a clip no el traje es horrible el traje me parece muy feo si entiendo que es un traje super heroico que tampoco lo veo muy heroico que tiene rollito de lo suyo de sus orígenes que sí que debe ser bonito no en ese sentido pero no es para pelear ni mucho menos no hay una cosa que me ha cabrado mucho porque el tema de la diversidad vale vamos a hablar de ello por cierto si habéis visto este vídeo y luego te ves todos los capítulos no te veas el vídeo final porque es básicamente el mismo vale que estoy haciendo ahora con alguna cosilla pero más o menos es el mismo el tema de diversidad vale es curioso porque yo soy bastante defensor de que haya no de que haya inclusión tiene que haberla pero no puede ser tan forzada como lo hemos visto aquí me cabreo mucho en mis marvel cuando de repente no era una serie así juvenil y se hizo documental pues aquí lo mismo aquí hemos visto es esta reserva no de oklahoma la hemos visto por todos los lados hemos hecho un documental ya sabemos por dónde se van todos los lados sacó la moto eco con la moto ha dado vuelta por todos los sitios ya sabemos perfectamente dónde está todo ya lo hemos visto y al final te lo pone muchas gracias por colaborar ya 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 pero joder si es que has colaborado es que sabemos o sea es un documental del pueblo eso por un lado luego hay un momento de baile al final el capítulo final que es el capítulo del clímax tres minutos contados de baile que no me importa que haya baile pero no me pongas tres minutos tío bueno un poco un poco largo sí que hay cosas como por ejemplo que me gustan cuando he visto lo del deporte en el segundo capítulo creo que es en el tercer capítulo hay un un flashback no de de una de las de las antepasadas que juega un deporte nativo no que la verdad está bastante guapo eso eso sí que me gustó si no tengo problema con ver estas cosas pero no me lo pongas tres minutos la diversidad está muy bien si no las fuerzas es por ejemplo al final no tiene los poderes de todas las mujeres o sea todas las mujeres de su familia son poderosas las mujeres no puede ser porque habían hombres también ahí no no puede ser que la hija que la que la primera tenga hijos y que los hijos que los descendientes pues tengan poderes no y entonces te haces un equipo de superhéroes nativoamericanos yo que sé sabes uno que tenga fuego el otro que tenga no sé qué no sé cuánto y dices oye vamos a darle un rollito a este rollo venga va ok te lo compro pero es que no lo has explotado nada bien o sea siempre es que los poderes dan igual porque dan igual o sea vale curandera o no sé y que no tiene sentido que sean solamente las mujeres no es como si el gen mutante solamente para los hombres ya tío no tío el gen mutante es para todos mujeres y hombres no sea eso y que al final claro de repente aparecen todas las antepasadas no todas no porque debe de haber un montón de años que se han saltado pero bueno y que la y que sea solamente ellas lo y que peleen contra hombres y dices tío eso es forzado eso es lo que te van a criticar la diversidad tiene que sumar no restar y aquí estás restando totalmente estás restando haciendo este tipo de cosas ya te digo yo soy defensor de la diversidad me parece bien que haya un superhéroe asiático me parece bien que haya un personaje como kaori me parece bien sabes que eso es genial pero hazlo contando buenas historias y que no es una buena historia es que no es una buena historia es una historia que te puede hacer el chat gpt tío quiero un personaje nativoamericano pues sus antepasados y ya está y además es que el origen de ellos el origen del primer origen es muy parecido al de kaori en fin que entiendo por qué marvel ha puesto todo esto de golpe vale entiendo por qué marvel de repente ha puesto que todo es canon de defenders porque es una forma de decir olvidate esto ya está o sea nos lo quitamos del medio y me han preguntado en el chat por qué no han eliminado esta serie si no es buena pues que la eliminen supongo que por tema de pasta porque disney plus necesita contenido yo que sé por qué porque ya que lo han hecho no pues lo hacen y que haya un personaje representado pero realmente creo que esto esto es de la de la marvel antigua vale o sea hay que tener en cuenta eso y os lo voy a decir un montón de veces hay una marvel antes y una marvel después de la llegada de bob eiger vale de la llegada de bob eiger ha habido despidos cambios de guión de un montón de proyectos gente más top vale o sea eso va a pasar en 2000 a partir de deadpool 3 es la nueva marvel vale agata a iron heart y las series de animación y tal esto sigue siendo como antes supongo que van a retocar algunas cosillas yo creo que agata será mejor que eco pero vamos de calle de calle o sea confío ciegamente o sea seguro va a ser infinity world comparado con esto ya te lo digo yo porque el personaje mola más y la actriz es que es muy buena pues que aquí no no que lo ha hecho mejor que me ha ganado más que antes sí pero no no ha sido un buen cast mira que él nuevamente más los estudios con los cast muy bien emis marvel por ejemplo no es una actriz conocida o sea no había actuado nunca y creo que imán belani es una muy buena actriz tiene carisma lo hace muy bien realmente pero está pues bueno lo siento pero no y claro si el protagonista no te no tiene carisma ni te da igual pues ya está y eso ha sido una serie de impas que te puedes ver está bien o sea está normal es nivel 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 iron fist nivel segunda temporada de luke es segunda temporada de jessica jones tercera aburridillas que si no la hace no pasa nada no es mala no es decir ya que sería más mala es horrible es horrenda no no lo es pero es olvidable vale bueno antes humanas esta es mi opinión en conjunto vale de la serie espero que os haya gustado el vídeo like suscribíos nos vemos en el próximo bye bye